Los salarios de los empleados de la Universidad Michoacana dependen de que la Federación adelante recursos, reconoció Gerardo Tinoco Ruiz, rector de la Máxima Casa de Estudios. Ya mandamos alguna solicitud por lo pronto de que nos adelanten subsidio en la Federación. La petición para los siguientes dos meses de adelanto es cerca de 600 millones. ¿Y con ello necesaria comienzo? Toda esa parte son salarios. En entrevista, el rector Nicolaita destacó que parte de la problemática para la nómina de la universidad consiste en que hay un promedio de 600 empleados de más. Ante lo que anunció se analiza un recorte de personal. En realidad no es nada más personal de confianza. Ahí tenemos que ser claros en todas las áreas en las que no haya necesidad de contratar o de recontratar gente porque mucha de ella no es personal de base, entonces se va a proceder. Tinoco Ruiz dijo que la reducción en el uso de celulares, ahorro de energía eléctrica y algunas otras medidas, la Máxima Casa de Estudios buscará un ahorro de por lo menos 120 millones de pesos anuales. Se va a ir presentando paulatinamente. Yo creo que en este primer año que se está haciendo lograremos un ahorro de 80 millones y si se sigue este plan para el año siguiente, entonces ya de manera natural aumentará. Gerardo Tinoco dijo que la problemática actual de la Universidad Michoacana solo es para el pago de salarios, ya que la participación de las escuelas para ahorrar al máximo ha permitido asegurar los gastos de operación. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.